Continuamos con la información, con la operación Diamante, la policía metropolitana de Bucaramanga dio un golpe a la distribución de estupefacientes en escenarios recreo deportivos en el barrio La Joya. Eduard Pinilla nos amplía esta información, buenas tardes. Hola compañero, buenas tardes. Desde esta madrugada la policía realiza operativos en varias viviendas de los barrios El Pantano y La Joya, esto en el suroccidente de Bucaramanga. Allí se desmanteló una organización dedicada al expendio de estupefacientes. Desde muy temprano la policía se tomó los barrios La Joya y El Pantano, donde se tenía conocimiento de que existía una olla que desde hace tiempo venía azotando a los habitantes del lugar. Nueve allanamientos que en coordinación con la fiscalía hemos materializado orientados a llegar a la captura de no menos de 10 delincuentes. Según los cálculos, allí se expendían por lo menos unas 20 mil dosis de estupefacientes mensualmente, lo que generaba ganancias de más de 100 millones de pesos mensuales para los jíbaros que allí operan en el lugar. Zonas, escenarios deportivos, en planteles educativos y es lo que hoy queremos demostrar que quienes eran responsables de distribuir 20 mil dosis al mes sobre este sector de la ciudad de Bucaramanga tendrán que estar enfrentando ante la justicia. De nueve allanamientos se logró la captura de igual número de personas que integraban esta organización que operaba desde estos barrios y que distribuía, según la policía, estupefacientes a otras zonas del área metropolitana. Cuando en estas operaciones encontramos a las comunidades por las ventanas desde horas de la madrugada, gracias policía, gracias nos escucharon, confiamos en ustedes, es cuando el reconocimiento no puede quedar en una policía sino en los ciudadanos. En el barrio El Pantano, la policía descubrió varios escondites y corredores por medio de los cuales le servía de escape a quienes allí distribuían los estupefacientes. Tienen circuitos cerrados de televisión para monitorear qué presencia hay de los cuadrantes, tienen campaneros para alertar la llegada, por eso es que en algunos momentos se duda de la efectividad de la policía, se cree que se está conectando. Las personas capturadas serán presentadas en las próximas horas ante jueces con función de control de garantías para definir su situación judicial. La policía anunció que se realizarán más capturas de personas que integran esta organización en los próximos días. Información que tenemos a esta hora, regresamos con ustedes al Centro de Estudios. Buenas tardes.